Pasada las 8 de la mañana de este miércoles, la ruta 32 que comunica San José con Limón fue habilitada. La vía fue cerrada desde el martes por un deslizamiento en el kilómetro 42 en el Parque Nacional Braulo Carrillo. Tras el trabajo de las cuadrillas, se logró quitar de la vía el material que cayó de la montaña. Un trabajo grande, desde las 5 y 15 de la mañana se empezó al trabajo. Contamos con 10 vagonetas, 4 equipos de levante y esto vino a facilitar a que pudiéramos habilitar. En este momento de los 3 carriles están habilitados 2 carriles, hay un carril por sentido. Sin embargo, las autoridades mantienen estricta vigilancia sobre la montaña por el peligro que se presente un nuevo deslizamiento en alguna de las zonas de la ruta. La carretera fue cerrada nuevamente a las 6 de la tarde de este miércoles como prevención y la abrirán hasta las 6 de la mañana de este jueves. Está en vigilancia permanente todo el paso de montaña en estos días, precisamente por la situación peculiar del meteorológico que presentamos. De presentarse una caída de material a cualquier hora en el lugar, automáticamente cerraremos la carretera por prevención. De igual manera, hoy, como los trabajos se terminaron hoy y quedaron los taludes expuestos, posiblemente a partir de las 6 de la tarde la carretera va a quedar cerrada hasta el día de mañana. De 5 a 6 de la mañana se hará una revisión de la carretera y posteriormente a las 6 de nuevo abriremos el paso si no encontramos ninguna otra caída. Este es el primer deslizamiento que se presenta en esta ruta en el inicio de la época lluviosa del año.